Hay un dicho verdadero que reza de la siguiente manera Si algo tiene que acabar mal, acaba mal Y digo esto porque es verdad, ¿no? Porque cuando una cosa está chunga, mal creada, mal formada, de corrupción Que se hace ya una montaña de corrupción, de mentiras, asesinatos Una cosa envuelve la otra y se aumenta la montaña para ocultar más corrupción Más criminalidad, más engaño, fraude Y ya se hace una montaña que ya se hunde por su peso Y acaba mal Recordad que los animales, muchos, muchos, obran por instinto, se la huelen Quiere decir que, por ejemplo, los perros Cuando va a haber un terremoto, antes, empiezan a ladrar Salen huyendo, corren y ladran por todas partes Lo hacen lo mismo las gallinas Los topos salen deshugidos O sea, los gatos se horrorizan Salen corriendo, los pájaros O sea, hay un instinto que les dice que viene un palo grande Y que algo grande va a suceder Y lo intuye Por lo cual, esta sociedad, estos monstruos pedófilos Degenerados, corruptos y criminales Porque hay una red de pedofilia gigantesca No ha salido ni en la centésima parte Cuando se tire de la manta, el mundo se horroriza Cuando salga todo Porque sale siempre una ínfima parte de corrupción política Pero red de pedofilos, de criminales De políticos en Inglaterra, en España, en Norteamérica En Italia, en todos los países O sea, hay una red tan grande Que ya no sabe ni por dónde empezar Porque ya, de juzgar hay que juzgar a todos Y claro, ellos son como los tres mosqueteros Dicen, uno por todos, todos por uno Y dicen, si cae uno, cae todos A que no caiga nadie Y claro, más o menos El montaje se va haciendo cada vez más grande Y lo único que tratan es desviar la atención de la gente A guerras, a tsunami provocados Terremotos provocados Cosas provocadas Para que la atención de la gente Con estos acontecimientos mundiales Se vaya a otro sitio Los medios de comunicación nunca van a decir nada De nada De todos estos criminales, diabólicos Pedófilos, degenerados Como las niñas del Cache Pues igual, protegidos Porque son ellos mismos los que Maliponan a la nación Y son los que ponen a jueces A tribunales O sea, ellos Se defienden a sí mismos Provocando con ello una crisis mundial Están desfalcando En muchos casos, sobre todo en España La nación O sea, están robando a manos llenas Y se ríen Los imbéciles salen A malo cuentan con jolgorio Como un éxito Todos a robar Y a inflarse de dinero El caso de Dalgar y Cristina Es una ínfima parte Es una pecataminuta De lo que hay detrás de todo esto Ya ves que todos colaboraron con ello Todos alcaldes Políticos A darles dinero De orden del rey De que había que ayudar a su hija A comprarse palacios Como él Claro Y el rey Pues hay de Fraudes petrolíferos Y otras estafas Pues miles de millones O sea, que desde arriba abajo Está la pirámide Y abajo soporta El pueblo Que soporta con sus espaldas Y su sudor Y su trabajo El esfuerzo De los corruptos Ladrones Y sobre todo la iglesia Una religión satánica Que no tiene Ni la más remota relación Con Jesucristo Eso no tiene nada que ver Con el cristianismo Es una religión satánica Procedente del antiguo Canaán De los satanistas Al dios Moloc La reina de los cielos Baal, Egipcio Isis, Osiris Artemis Bueno, es una religión satánica No tiene sus vestiduras Sus enseñanzas diabólicas Sus rituales No tiene nada que ver Con Jesucristo Eso no sé Ni en qué concepto Pueden decir eso cristiano O formar parte del cristianismo Ninguno Está más acercada Al cristianismo Cualquier religión Por ahí oriental Perdida Que el catolicismo Y sin embargo Les regalan miles de millones Se llevan un fronte de dinero Se llevan el dinero De la nación Las puertas Las manos llenas Sin libros de impuestos Millones Lo que pidan Y la gente En la calle Muriéndose de hambre Ni padres con familias Sin trabajo Sin subsidio Gente Ahorcándose Suicidándose Comedores de caridad En el desempleo Sin desesperanzado Hechos idiotas Viendo fútbol Todos los días Sin dignidad Sin esperanza Sin futuro ¿Crees que le importa Le quita el sueño Al rey de España O a los políticos Corruptos O a la iglesia Al Vaticano Que tú te mueras de hambre Esta noche Que te ahorques Que no tengas que comer mañana Que tus hijos Están pasando hambre Que tengas que ir a un comodo De caridad Le importa Le quita el sueño Ellos están mirando Las acciones Y los miles de millones Que entran a exportar Entran trenes de dinero Al Vaticano De España Y de otros países del mundo Trenes Y van directos En dinero A Suiza O sea Es el cúmulo De miles de millones Cientos de miles de millones Más grandes del planeta Una religión satánica Es normal Que Satanás Gobierne el mundo Es normal Cuando Satanás Le dijo a Cristo Si tú haces una doctoración Me rindes culto Te daré la tierra Y los reinos Los reyes Y todo lo que hay en la tierra De poder Dinero Te lo doy Y el que le dijo Que no Rápidamente que no Que es a Dios A quien hay que adorar No A demonios A Satanás Y entonces pues Digo bueno Pues ahora te asesinaré Y la asesinó ¿Y quién empleó Satanás Para asesinar El que hizo la religión Los judíos La religión Los fariseos Escriban El negocio La religión Claro Jesucristo Iba al templo Todos los días Y ya Se horrorizaba Ya era un odio Y además Literalmente Siente un vergajo De esos Y el latigazo Con ellos Pero vergajazo Y la espalda A la cara Y volcaba las mesas Le daba ataques De rabia Y todos los días Y volvía A ganar dinero A hacer el negocio De la religión La estafa De la religión ¿Qué haría Jesucristo Y si viniera Y viera El fraude Y las estafas Y las criminalidades De la religión Bueno No ya con un vergajo Eso es mucho Cogería una banda Haría una banda Una organizada Y con metrallador Los tirotaría Pero con rabia Y con odio Y le volverían a matar Claro Bueno Vengo a decir una cosa Mira Hoy como son tan grandes Las organizaciones Que controlan Y roban Y explotan al mundo Sobre todo en España De Europa Es el país más corrupto De toda Europa Y ya no digo del mundo Que es posible Porque hay países africanos En semejante a España Que bueno Ya eso Ya ni es dictadura Ya son mafias criminales Contra el propio pueblo Contra el mundo entero Bueno Hay una forma Muy 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 eficaz De dar un golpe de muerta Vosotros podéis dar un golpe de muerta No podéis emplear No hay justicia O sea No podéis apelar justicia Honrar Esa gentuza ya no va Ya no entiende razonamiento Esa gente en un momento determinado Pues si ven el peligro Se van Cogen todo el dinero de España Y se van como hicieron Cuando la guerra de Franco A Suiza y a otros sitios Se llevan el olor de España Ya lo hicieron en la guerra civil Y se lo vuelven a llevar todo O sea Esa gente ya no puede razonar Pero hay un arma eficaz Que podéis emplear Y ya no digo en España En el mundo entero He dicho muchas veces Y soy ya mucho archiconocido Podría enumerar Cientos de personas Que me estáis ayudando Virtu Ponte Es una excelente Potencial investigadora Vamos Fantástica Jaime Malcom Un investigador Vamos Un experto en internet Héctor Picapiedras Fermín Fortea Joan Dill Yanni Bueno yo no sé Yo no quiero decir más nombres Pero estáis haciendo una labor Cada vez más Estáis uniéndoos a una guerrilla gigante Es el arma Es la única fuerza Que podéis ejercer Contra la corrupción Y cuál es Por ejemplo He dicho muchas veces Hay un arma Un arma efectiva Y tranquila No os pueden captar O sea Y no os pueden hacer nada Porque sois muchos ya Y ellos ya no pueden Extenderse al mundo entero No os pueden hacer nada Y escoger Dar publicidad Al descubrimiento Tengo varios De los gigantes Dentro de rocas Del arca De la alianza La cova de Hércules De las naves De Salomón Y bueno Y de la cova de Hércules Bueno ya he dicho muchas En la mesa de Salomón Son varios descubrimientos Sobre todo De los gigantes Dentro de rocas Sería muy efectivo La gente lo sabe O sea Los gobiernos lo saben Pero de todos Los gobiernos saben Que los han sacado varios En Irak En Afganistán En Egipto En Israel Han sacado varios Gigantes Vivos Yo di información Y a raíz de mi información Tengo cartas Del embajador de Israel En varios países Se los están sacando Saben que son Los hijos De los demonios Los nefelins Se los llevan Al aire 51 Donde está la base central Estraterrestre No sé La oscuridad Bueno Podéis hacer una obra Es dar publicidad A los gigantes Dentro de rocas Como yo he hecho Muchos vídeos Soy archipopular Por este Seguir dando Palos Con ese Mandar estos vídeos De los gigantes Dentro de rocas De mi descubrimiento En el internet Pasarlo de un sitio A otro Es una fuerza guerrillera Efectiva Impresionante En todos los websites Que podáis En los blogs En internet Colgarlos por todas partes Es como una pesadilla Como una epidemia Una plaga Hacerlos Y es la única forma De dar palos A esta gente Porque estos Descubrimientos Le da miedo Le da miedo Por eso tienen Un cerco de control En los medios televisivos Para que de ningún modo Alberto que nos hable Bajo penas de muerte Seguir insistiendo Es la única arma Gracias a Dios Hoy por hoy Tenemos el internet Y por medio del internet Es una vía libre Para dar publicidad A todas estas cosas Mandar día y noche Sin descanso No sentaros Sencillamente A ver Los fútbol Y las telenovelas Y telebasuras Porque tenéis que hacer Si queréis de verdad Y tenéis en vuestro corazón Un deseo de venganza Y de justicia Hacer esto Es un arma efectiva Vendrán más armas Porque la ayuda Ya está en la tierra Vendrán una ayuda Y creérmelo Hablaré y señalé Todos estos descubrimientos En los medios de comunicación Todo Pero vosotros Para vuestro anhelo Vuestro corazón Vuestro entusiasmo Vuestra dignidad Hacer esta ayuda Que estáis haciendo mucho Cada vez más Unidos más A la guerrilla Ya es una leyenda Que se ha formado en internet Soy leyenda Aunque el mundo Hoy por hoy No se entera De todos los nombres Que hay Que estáis colaborando Y ayudando en este tema Soy muchos Cada día más Yo miro en internet Y me asombro Me entusiasmo Gente que no conozco Pero que me estáis apoyando No conozco Puedo conocer a todos Ya he dicho algunos nombres Y no quiero decir otros nombres Por respecto Y por la intimidad Que no quieren que se diga Porque son personas Que tienen ciertos recelos Por sus trabajos Y por la estrecha sociedad Que tienen Con Política Y con otros sitios Pero me están ayudando Hasta la Interpol Y en todo sitio Recibo mensajes Muchas veces Y me entusiasma Por eso Este arma Es efectiva En los medios de comunicación Nunca Nunca Se dirá Una palabra Nunca De estos documentos Olvidaros Ni de los gigantes Entre rocas Ni de la cueva de Hércules Ni el arca de la alianza Nada Fíjate Que una del arca de la alianza Está en Jerusalén Y los judíos Ni la mencionan Porque saben Que se han metido varios A sacarla Por orden De Rumbaya Y murieron todos Tienen terror Y miedo No hablan de ella Hacen un templo En copia El templo de Salmón Pero el del arca No quieren saber Y la que está en España Menos todavía Porque esa va a ser Un arma De muerte Para toda esta criminalidad Por eso tienen miedo No tenéis que tener miedo Porque las personas De buena conciencia Las personas honradetas No hay personas perfectas Hoy por hoy en la tierra Pero las personas De buen corazón Que tienen de verdad Deseo de justicia No tienen por qué tener miedo Y si pudieran ellos en su mano Y no pueden hacer algo A favor de la justicia Y de que haya de verdad justicia Pues ahora hay un método Y es dar publicidad A los gigantes de Torroca Muchos han hecho canciones Sobre los gigantes de Torroca Guerrilleros y guerrilleras Estéis haciendo reportajes Vídeos cortos Fotomontajes Es impresionante Esa es el arma Y estáis dando miedo Y terror a esta gente De la oscuridad Miedo Porque es inconcebible Y lo dicen No puede ser No lo pueden creer Que un tío sale de la nada Alberto Canosa Y ha formado una guerrilla En internet Que se ha extendido Sus ramales por todo el mundo Y se está Bueno Yo pienso Además digo de verdad Que si yo me decidiera Por formar un partido político Dejaba arrugado A todos los partidos políticos Es verdad que los partidos políticos Normales Los financia la banca Los de la pasta Los que más roban Al mundo entero Y claro Los financia Para que la banca Siga robando a sus anchas Y claro A mí Lógicamente No me votaría De la banca Ni un céntimo Además Presionarían Como están presionando Los medios de comunicación Públicos o privados Pues porque público No hay nada De que bajo ningún concepto Se diga Alberto Canosa Pero por eso Vosotros No os pueden corromper No os pueden captar Miles y miles de querilleros Hacer esta obra Porque estáis dando Un palo de muerte A todas estas Entidades criminales Políticos Corruptos Nobleza Más corruptos Vaticano Corruptos Satanistas Están desapareciendo Millones de niños Anualmente Son sacrificados Les roban Sus órganos Los violan Los queman Vivo Es impresionante Es la furia De los demonios Que se le acaba Su sistema Y van a arrastrar Consigo A todas Sus sociedades Si ellos mueren Y van a morir Y ser destruidos Sus sociedades Con ellos No se escapa Ninguno Por eso Como dije al principio Cuando los perros Se intuyen Que va a haber Un terremoto Pero minutos antes Salen ladrando Y salen corriendo Estos Estos criminales Corruptos Son como los perros Los mismos perros Y es un insulto A los perros Porque los perros Son leales Y dóciles Y en salvavidas Estos perros Destruyen vida Roban a todo el mundo Estos perros Se huelen El Vaticano Y sus sociedades Que viene el palo Para ellos Y están robando Todo lo que puedan Para huir como ratas Cuando venga El desguace Y viene ya Por eso Hacer esta obra Guerrilleros Porque ya sois Una leyenda Los guerrilleros Ya se habla En todo el mundo Y estáis haciendo Cada vez un abanico Más intenso De una organización Increíble Imposible De realizar Porque tiene algo De sobrenatural De que de la nada De nada De un internet De un simple personaje En apariencia Se haya formado Una guerrilla Que da temblor A muchas grandes sociedades De dinero Y de poder fáctico Y a los satanistas vaticanos Esta obra Es única En la historia Nunca más se volverá a repetir Y ganaremos Una batalla gigantesca A todo Tanto a seres visibles Como los invisibles Creerme que va a ser así Y el día que empiece A sacar lo gigante El arco de la alianza La cueva de Hércules Y una nave de Salomón Una nave cargada De oro de ofil Durante 40 años Que se llevaban Salomón Con naves Oro de España Será el premio Para España Y los españoles Que tanto sufren La corrupción La criminalidad Los satanistas vaticanos Las injusticias sociales Un premio Para España Y los españoles En realidad Se beneficiarán muchos Que no han movido un dedo Pero no importa Yo también Me siento orgulloso Soy español Aunque soy alemán También De pertenecer A un país Que en su tiempo Fue glorioso Y pero que ahora La corrupción Política y religiosa Ha dejado en la bancarrota A un país Tan grande como España Así que Guerrilleros y guerrilleras De España y de todo el mundo Ya sabéis el lema Sois una leyenda Y no olvidéis el credo De estos legionarios De Alberto Ganosa ¡A por ellos! Que son pocos y cobardes